Dense, estilo y vida. Dense, página a página, el reflejo de lo que a vos te gusta. Cultura general, arquitectura, moda, turismo, arte, personajes. Dense, una revista de Río Cuarto con llegada provincial. Galeón Treinta, el lugar de los que saben elegir. Un mundo de detalles que te hacen brillar en todo momento. Lo que necesitas, pero con el toque de Galeón. Galeón Treinta, el lugar de los que saben elegir. En Colón Treinta. Óxidos, detalles especiales para momentos especiales. Óxidos, Rivadavia, veinticinco. Todos los días necesitamos ver objetos grandes, medianos, pequeños y muy pequeños. Bio óptica. Antiojos recetados, bifocales, antirreflejos. Gafas de sol y para deporte. Bio óptica. Urquiza 942, teléfono 4780403. Disfrutá de un buen andar con Canela. Diseño, precios, comodidad. Lo último en zapatos, Canela. Está en Sobremonte 840, Paseo del Ángel. Lalo, fiambres y quesos, en Sadicarnot 164. Productos de frigoríficos con renombre. Fiambres y quesos con la mejor calidad. El sabor y la frescura. Además, productos para celíaco. Lalo, fiambres y quesos, en Sadicarnot 164. Julio, gran liquidación. Venta a Guinaldo. Frazada de una plaza, desde 29 pesos 90. Frazada dos plazas, desde 34 pesos 90. Acolchado de una plaza, desde 65 pesos. Acolchado dos plazas, desde 69 pesos 99. Va al vi, siempre te da más. Clínica de mascotas. Cirugía general, vacunación, peluquería canina. Alimentos balanceados con envío sin cargo. Urgencias, las 24 horas. Clínica de mascotas. La Madrid, 1235. Teléfono, 154-200-561. Vivero Jardín en Palme. Marcelo T. Albert 453. Proyecto y ejecución de espacios verdes. Asesoramiento técnico por dos ingenieras agrónomas y una arquitecta. Plantas ornamentales, venta de macetas, tierra, agroquímicos y fertilizantes en general. Vivero Jardín en Palme. Estás aburrida. Te ves fea. No tenés ganas de nada. ¿Alguna vez soñaste con ser una estrella? Hay una escuela en Río Cuarto que lo hace posible. Al igual que lo hizo con muchas modelos que hoy triunfan por el mundo. Letoal. Escuela de modelos. 23 años formando modelos. 23 años formando estrellas. Oye Jinn, tú sabes, estoy algo cansado de esta rutina. Quisiera hacer un viaje, ir más allá de Texas y quitarme esta ropa empolvada. No lo sé, tal vez llegar a Mar del Plata y usar una zunga. El adelanto que tu jefe nunca te daría. Hasta en 50 cuotas fijas 100 pesos y 5 de regalo. Montemar. Todo más fácil. Imelda. Línea Marinex. Hornos y microondas. Cubiertos Tramontina. Cacerolas de aluminio y enlozadas. Platos, vasos. Bazar Imelda. Boulevard Roca 498. Teléfono 4625. 284. Nascar Centros Médico Estéticos en Río Cuarto, Tejerina y Manuel Puebla, Villa Dálgar. Cuando elegimos nuestras medias, estamos eligiendo la manera de mostrarnos al mundo. Y en Pituca, nada queda al azar. Texturas, colores y exclusividades para que vos te definas como quieras. Pituca. Más de 60 años en pasaje de almazo. Somos lo que comemos. Carnes Fabián. 4654. 468. Carnes Fabián. Lo mejor en carnes. Fanny Zavala. Un tratamiento especial para cada rincón de tu cuerpo. Podología, pedicuría, depilaciones, maquillajes, masajes reductores. Tratamientos corporales y faciales. Aparatología. Fanny Zavala. Mariolguín. 1038. Teléfono. 4639. 149. El Mundo del Rodado. La más amplia variedad de productos para los amantes del cicloturismo. Accesorios repuestos y servicio técnico. El Mundo del Rodado. Buenos Aires 1207. Teléfono 4627 383. Aurora. Diseños diferentes que destacan tu imagen. Aurora. Alvear 750. Teléfono 4638 096. Sumale un sentido a tu vida. Sexto sentido. Primer premio a la excelencia 2008. Las mañanas del sábado tienen un sonido especial. Sexto sentido. Desde las 10. Por FM Libre. 105.5. Lamña de Salud. Lamña de Salud. La, la.